¡Adiós! Hoy quisiera decirte lo mucho que te amo Lo mucho que te extraño Que me haces mucha falta Estoy desesperado Te estoy sintiendo tanto Yo también te amo mucho También te extraño tanto Pero más ya no puedo Me duele no tenerte Maldita sea mi suerte Y aunque intento y lo intento Pero en ti ya no creo Hoy vamos a empezar Que estoy dispuesto a reparar Todos mis errores Tú no vas a cambiar No quiero sufrir más Ya no vale intentar Entiende por favor Te lo pido por Dios Olvidemos todo ¿Cómo voy a olvidar? Me hiciste tanto mal Y aunque nos duela No hay vuelta atrás Aunque tú ya no me creas Sabes, sos lo que más quiero en la vida Todo, todo por ti haría y volver a empezar Nunca, nunca, nunca te he olvidado Porque te amo y te extraño Aunque sé que te hice daño Y no me voy a perdonar Yo también te amo mucho También te extraño tanto Pero más ya no puedo Me duele no tenerte Maldita sea mi suerte Y aunque intento y lo intento Pero en ti ya no creo Volvamos a empezar Que estoy dispuesto a reparar Todos mis errores Tú no vas a cambiar No quiero sufrir más Ya no vale intentar Entiende por favor Te lo pido por Dios Olvidemos todo ¿Cómo voy a olvidar? Me hiciste tanto mal Y aunque nos duela No hay vuelta atrás